Chicos, ¿se acuerdan ustedes que yo les comenté sobre un video que tengo yo a mi parrita que tiene el síndrome de Shaker Dog? O en otras siglas, en inglés se llama Parkinson. Pues, ¿qué creen? Le empecé yo a dar a mi animalito estas pastillas. ¡Lola! ¡Lola! ¡Mami! ¡Mami! Esas pastillas que yo les mostré hace ratito, pues empecé a dárselas hace como tres días. Y no sé si les vaya a hacer efecto porque es muy temprano, creo, para los resultados. Si alguien les ha dado a sus animalitos esa clase de pastillas, me puede avisar en la caja de comentarios a ver qué le ha funcionado o no. O si tienen alguna otra caja, otro medicamento que se llama el CBD, que contiene marihuana, pero para los animalitos. Háganmelo, me lo pueden avisar, por favor. Les voy a mostrar un video sobre mi animalito para que vean que tiembla. Tiembla a veces mucho y a veces se cae. Entonces, no sé si... Pues ya no creo que tenga cura, eso es del cerebro. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Gracias y nos vemos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.